En esta semana pasó algo con la ex Miss Mundo, Larimar Piaggio. De hecho, Larimar es una de las personas que yo más aprecio de la figura pública en Dominicana por algo personal y lo he conversado con ella. De hecho, después que ella y yo conversamos ese tema, la aprecio todavía un poco más. ¿Qué pasó? Para las personas que viven en el extranjero que no saben qué pasó, pues un agente de tránsito la detuvo porque ella iba hablando por teléfono, tenía el teléfono en una mano, iba conduciendo con la otra mano, la detuvo para ponerle la multa, como corresponde. De hecho, Larimar en ningún momento se resistió a que le pusieran la multa. Fue un gesto bonito de parte de ella porque ya que la mayoría de los dominicanos, cuando violan una ley de tránsito y van a ponerle la multa, se rebelan, hacen berrinches y siempre buscan mostrar su inocencia. Pero fue todo lo contrario, Larimar en ningún momento se resistió. Pero, ¿qué pasa? Es que el agente le dice, con lo buena que tú estás, voy a tener que ponerte una multa, lo cual no es el procedimiento, ya que hay un protocolo para una autoridad, un agente del tránsito, dígase, digese ante AMET, dirigirse a una persona, independientemente si es gordo, flaco, blanca, morena, independientemente. De hecho, aquí las autoridades detienen a una persona morena, le dicen, Moreno, señor, señora, independientemente de la edad de la persona. Pero el problema no es eso, es que Larimar alega que el señor en varios momentos metió su cabeza dentro del vehículo y miraba sus entrepiernas y le recargaba otra vez, con lo buena que tú estás, voy a tener que ponerte una multa, lo que ya pasa a categoría de acoso. Y muchas personas en sí, en las redes sociales, no lo vieron así. Lamentablemente se ha normalizado el acoso. De hecho, eso es por falta de educación que carecemos tanto en América Latina. De hecho, yo conozco casos de mujeres que si ven cuatro hombres parados en una esquina, con tal de no vivir esa experiencia de pasarle delante a esos hombres, prefieren retornar o desviarse, porque saben, uno o dos le van a vociferar unos cuantos improperios. La verdad, hombre, tú ser hombre no significa que tú veas una mujer y no te quedas callado. Yo veo una mujer, por más rajada de buena que está, pasa delante de mí. Es como si no ha pasado nada. En el mundo lo que más hay es mujeres. Y además, yo no sé qué situación lleva esa persona, cómo va a aceptar el halago que yo le voy a dar. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la bendita necesidad? Ahora, lamentablemente, eso se ha normalizado en Latinoamérica, de que un hombre no puede ver una mujer sin vocearle a un improperio. Decirle, diablo, perra, eh, si yo te agarro, mami, todo eso es tuyo. ¿Por qué? ¿Cuál es la bendita necesidad? Deja la bola correr, deja a la mujer pasar. El hecho de que tú no lo hagas no quiere decir que tú seas menos hombre. Hay mujeres que le gusta eso porque son personas que carecen de atención. De hecho, hay mujeres que se ponen licra sin panty, que se ponen la licra bien apretado, que le quede pequeño y salen a la calle porque necesitan elevar su autoestima. Pero hay otras mujeres que no les gusta eso. Lamentablemente, el animal vivió esa experiencia. Pero gracias a Dios, a la gente que cometió la falta, lo retornaron para el centro para reeducarlo. Muy buena acción de parte del director de la DGC. Lo que yo no encontré bien es que él llamó al animal y quería quitarle la multa. No, independientemente de lo que sucedió, su multa debió ir. De hecho, el animal no quiso que se la quitara otra buena acción de parte de ella. El animal no más está lleno de cosas buenas. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de agentes sin educación que hay tratando con las personas. Y no solamente en Dominicana, en toda Latinoamérica. Porque son personas que su última opción en la vida es meterse a la policía, al ejército o a la dirección de tránsito. Porque no tienen ninguna otra opción para ganarse la vida. Entonces, nosotros teniendo personas sin educación, trabajando con gente también sin educación en su mayoría. Entonces, lo que estamos teniendo es una selva de animales. Y eso es muy lamentable. Un consejo para los hombres es que le bajemos un poco el hecho de que tú veas una mujer caminando por la calle. Y tú no comiences a decirle cosas. Tienes que preguntarte algo. No podemos hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. Si tú en un día viste 10 mujeres y a las 10 le tiras con piropo, ninguna de ellas te pasó su teléfono. Quiere decir que eso no funciona. Todos los demás hombres hacen lo mismo y no han tenido resultados. Cambia de método. No a todas las mujeres le gusta escuchar improperios mientras van caminando. Tú puedes ser hombre y no decirle ese tipo de cosas a las mujeres. Cambia el método. Edúcate y más a los jóvenes. Edúquense para que no crean que decirle porquerías a una mujer en la calle es ser macho. Lo que te ha mostrado es tu incapacidad de estar frente a una mujer. Feliz fin de semana. Ahora. Ahora.